Terapia del color para el alma, Aurasoma creado por Vicky Wey. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella B41. Su nombre es la botella de la sabiduría, el dorado. Y su color en la parte superior y en la parte inferior es de color oro. ¿Qué es Aurasoma? Aurasoma es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color. Para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente que está bloqueando algún aspecto de nuestras vidas. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Mi interpretación de la botella B41. Su nombre es la botella de la sabiduría, el dorado. El color en la parte superior es color oro y el color en la parte inferior es color oro. Si elegiste la botella B41, el mensaje que estás recibiendo es que tu vibración se está elevando. Comprendes que eres parte de una unidad de sabiduría infinita. El oro está entre el naranja y el amarillo. En la filosofía de Aurasoma, el oro es la llave de las llaves, según Vicky Will. Esa sabiduría te muestra tu verdadera esencia, tu verdadera personalidad, tu verdadera alma. La sabiduría te deja observar claramente tu linaje genético heredado de tu madre y de tu padre. Activar esta sabiduría es el resultado del refinamiento de las materias primas que se encuentran dentro del templo de tu cuerpo. Eso sucede a nivel interno. La sabiduría activa tu felicidad desde lo más profundo de tu ser. La sabiduría no se adquiere, se recuerda, porque realmente está dentro de ti. La frase relacionada con la botella B41. Recuerdo la sabiduría que hay en mi interior. Recuerdo la sabiduría que hay en mi interior. Recuerdo la sabiduría que hay en mi interior. La llave sanadora para la botella 41. Cuando te relacionas con tu sabiduría, logras aliviar tus miedos irracionales y tus fobias. Trabaja en tu autoconfianza. Revisa si tienes alguna adicción. Es la oportunidad para liberarte de ella. El color oro te permite ver la mezcla de tus linajes genéticos de tu madre y de tu padre. Tu alma muestra la esencia de tu ser. A través de la alquimia interior del oro, te despierta toda la sabiduría que posees. El oro, a medida que penetra en tu esencia, entra en tu conciencia y puede efectuarse una regeneración en tu felicidad, en tu confianza y en tu sabiduría. El oro es la llave de las llaves. La llave sanadora del color oro es, sana tu ansiedad, sana tus miedos, deja ir, suelta. El oro es un color terciario, compuesto del primario amarillo y del secundario naranja. Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de equilibrio. Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida, de forma consciente. Gracias, gracias, gracias. Gracias.